Me parece muy curioso como siempre el humano, el ojo, la vista, la mirada Busca verte a ti cuando te estás grabando Busca entender como estás, como te ves, como despiertas el día de hoy Y es muy difícil mantener la mirada aquí, en la cámara Para que se vea como si estuviese viendo al espectador Entonces ahí es cuando analizo un poco y digo que es muy difícil ver a las personas a la cara Es muy difícil verlas y decirles algo a la cara Es tan difícil para mí en este minuto Verte, sentir que te estoy viendo y que te estoy hablando a la cara Y no verme a mí Hoy es 25 de julio, se supone que en YouTube hay una dinámica para grabar todo el día Hoy es uno de mis días más normales Trabajo, comida, ejercicio, descanso Pero intentaremos que esto Lo ofrezca algo a alguien Para los que no me conocen, si no me conocen, si es que me llegan a elegir en ese documental Te digo que soy Pedro III, un venezolano que quedó solo Totalmente en un país maravilloso que se llama México Que vive solo y se la pasa muy solo también Entonces van a ver cómo es la vida de un hombre solo Aunque con muchas personas alrededor que lo aman y lo quieren mucho Con las que vamos a interactuar un poquito el día de hoy Vean, me acabo de dar cuenta que subí el video del vlog con errores Y no hay nada peor Hoy sale feo No hay nada peor que te des cuenta de que tu video tiene errores una vez que lo has subido Ahí va, ahí está subiendo otra vez Vlog día 3 Y yo creo que el día que estoy grabando puede ser el día 5 o el 6 O sea, tengo como 3 días por adelante Ay, me acuerdo tanto A mi casa A mi mamá Ay, no, me equivoqué A mi cuñada Dalimar Que ella es del oriente del país, de Venezuela Y bailaba un sabroso A Yeli, Yeli Muchacho, muchacho ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo, muchacho malo? Eh, Yeli Era una mujer negra pero divina, exquisita, hermosa Que, eh, ella trabajaba en mi casa Y fue la que me enseñó a bailar Joda, ey Estoy lojamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me trataste así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejándome sumir Y entregame tu corazón Porque suena ahí Estoy cocinando Muchacho malo ¿Qué pasa? Que me doy un tojo Que me doy un tojo Y mañana tengo un live Sexual Con una sexuadora Eh, pi, pi Parara Déjame llevar a la computadora para allá Que se vaya Ay, qué calor tengo Es mentiroso Es mentiroso Que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando de ti Ay, pero hasta que tengo que Alinear la carne Pero ya yo me cansé Se me daña la computadora Ey, 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 ey Suave Vean ya Aquí está la comida Ay, se me cayó el pan De la cena Voy a poner algo que ver Me voy a relajar Mañana es domingo No tengo ningún pendiente Más que Que Ay Que Ay Eso suena muy duro Que En realidad tengo el pendiente De todos los días Que es el pendiente de Pedro III Por ahorita voy a comer Y no voy a pensar en nada más de eso Gracias por verme Gracias por estar acá Gracias por ver este vlog Voy a comer Denme y deseenme buen provecho Suscríbanse Comenten Les mando un beso Mua